La disciplina de baloncesto del Club Guerreros Tuluá disputará este miércoles la eliminatoria para los Juegos Departamentales en el Coliseo Benicio Echeverry. El entrenador tiene confianza de los trabajos y prácticas que ha hecho con sus alumnos. Hemos trabajado tanto física como mentalmente, se han hecho trabajos funcionales en el gimnasio Ochoa, que hemos venido trabajando fuerza explosiva y fuerza reactiva. También hemos trabajado acá trabajos de velocidad, resistencia y fuerza resistencia también. El profesor analiza cómo está el grupo para afrontar la eliminatoria de buena manera. La verdad sí los vemos en un buen nivel, tanto física como técnicamente. Los rivales ahí es Buga, que también ellos están físicamente bien, pero esperemos a ver qué pasa ese día. El partido será muy intenso, apretado y luchado por los dos lados. Esperan dar un buen rendimiento en cada compromiso que tengan que participar y hacer valer la condición de anfitrión.